Buenas noches amigos muchas gracias por estar acá después de tanto encierro y después de tantas cosas que nos pasaron estamos felices de volver a encontrarnos y fundamentalmente en un lugar tan hermoso, brindemos un aplauso para el que igual se sigue haciendo rock and roll lo veo muy poco pero parece que está concurrido, aplaudan un poco, levanten las manos vamos a hacer esta canción, la vamos a hacer así, ¿puede ser con la luz de prendida? Cherry Bob, señores, debajo y señor Bob Cherry Bob voy a perseguir el ruido loco de los dos hasta que no te da más fuerza a ver el teatro, a ver hace mucho frío el saraní, este dolor hoy me rebota la cabeza a ver si no estás vos voy a seguir volando hasta que no te da y el ruido loco de una estrella voy a recorrer voy a recorrer en el... lo que hago es pero con mi las que chides nos van a regalar las tres estrellas nos van a regalar ¡Vale! 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 ¡No me enamoré! ¡No me enamoré! ¡No me enamoré! ¡No me enamoré! ¿Qué es tu? ¡Ese extraño no es extraño! Si no estás vos, voy a salir Voy a alcanzar tu postre Que me vuelo, te voy a enseñar Y en el vuelo, te doy una estrella Y en el vuelo, te doy una estrella Gracias por ver el video